Muy bien chavales, yo soy Robilla y hoy estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Brawl Stars. Bueno chavales, antes de comenzar con este vídeo, quería deciros que voy a estar regalando ofertas y gemas de Brawl Stars a todas las personas que se suscriban al canal, activen la campanita, dejen un pedazo de like en el vídeo y comenten su ID de Brawl Stars y en el clan en el que se encuentran. Y que ya sabes, si quieres que te regale una oferta o gemas de Brawl Stars, cumple estos sencillos pasos. Elegiré unos cuantos al día para regalarles gemitas, así que ya sabéis chavales, dar apoyo a muerte. Bueno chavales, antes de comenzar el vídeo os quería decir una última cosilla, es que básicamente en la descripción vais a tener unos links de unas páginas web con las cuales vais a poder saber cómo ganar gemas, cómo conseguir un montonazo de gemas, cómo mejorar en Brawl Stars y un montonazo más de cosas. Así que chequear la descripción cuando terminéis este vídeo o antes de verlo. Y ya sabéis chavales, ahora sí, dentro vídeo. Y bueno chicos, ya estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal. Y el vídeo de hoy, ya os lo digo yo, que es un vídeo muy interesante. Y sí, como habéis visto por el título y por la miniatura, hoy os traigo los 5 Brawlers más difíciles de usar de todo el juego, de todo Brawl Stars. Esto es una encuesta que he visto por Reddit, ¿vale? Básicamente he estado recopilando datos de Reddit, datos míos y datos de diferentes jugadores de Instagram, bueno, de diferentes lugares, ¿vale? Para poder traeros la información necesaria para poder hacer este pedazo de vídeo. Y sí, vamos a comparar, voy a decir, el top 5 Brawlers más complicados de usar, que más habilidad requieren para poder usar bien a estos Brawlers, para poder ganar y jugar muchísimo mejor y subir más copas con este tipo de Brawlers. Obviamente hay Brawlers más fáciles de usar, como podría ser un buen ejemplo, Selly, ¿vale? Selly es un Brawler muy sencillo de usar, que obviamente tiene su gracia, pero es un Brawler muy sencillo de usar, ya que tiene muchísimo daño desde cerca, entonces ya, bueno, también puede reventar desde lejos. Es un Brawler sencillo de usar y obviamente hay unos Brawlers que se requieren un pelín más de habilidad, un poquito más de IQ para poder manejarlos a la perfección. Así que bueno, chavales, antes de pasar con el vídeo como tal, como siempre digo, recordad que me apoyo un montonazo, que dejéis un like en mis vídeos. Ya que últimamente el canal no está yendo muy bien, entonces si dais un like en los vídeos, recomiendan, ¿vale? Si dais un like, YouTube recomienda mis vídeos y la verdad que apoya un montonazo. A vosotros no os cuesta ni dos segundos, así que voy a esperar dos segundos a que dejéis like, porque es que no, vamos, no os cuesta nada. Uno, dos. Vale, supongo que ya todos los que estéis viendo el vídeo le habéis dado like. Si no le habéis dado like es que no queréis a vuestra madre. Vale, y bueno, vamos a pasar ya con el vídeo, ¿vale? Ya dejo de rollos, de tonterías y de gilipolleces y vamos a pasar con el vídeo, ¿vale? Vamos a pasar del top 5 al top 1. Es decir, el top 1 es el más difícil de usar, el que más habilidad requiere. Y el top 5 es de estos brawlers, el que más o menos, el que básicamente es más sencillo de usar dentro de los más difíciles. Y bueno, en el top número 5 tendríamos al brawler Rico, antes llamado Ricochet. Aquí lo tenemos al brawler en el cual en una actualización lo engordaron, le dieron a comer bolitas y se nos ha puesto así, no sé por qué. Pero bueno, tenemos a este brawler llamado Rico. Y diréis, Rubikai, esto es súper fácil de usar, ¿por qué lo pones en este top? ¿Qué pasa? Y bueno, a ver, realmente no es un brawler muy fácil de usar. Aparte lo vamos a ver en partida para que más o menos os hagáis una idea de lo que voy hablando en este vídeo. Y es que Ricochet, es que Rico es un brawler sí, que si las balas van rectas hace mucho daño realmente. Pero es un brawler el cual requiere habilidad para usar su poder, para usar su habilidad que tiene realmente de que sus balas reboten, ¿vale? Este es un brawler que tiene esta cosa peculiaridad, esta pequeña peculiaridad, que es que básicamente sus balas rebotan. Ya requiere un poquito de habilidad el disparo, ya que en auto-aim pues no puedes apuntar perfectamente, como es bueno, si le das auto-aim, pues aquí sí porque son bots. Pero si los robots se mueven, no es tan sencillo darle con un auto-aim, ¿vale? Entonces, esto lo he puesto en el top número 5, por la parte de lo que he estado leyendo, de que su habilidad, de que reboten las balas, por ejemplo aquí es un campo abierto, no, pero en un mapa de supervivencia pues sí es algo más difícil de usar, es algo más que requiere más IQ, algo que requiere más habilidad para saber aprovecharse al 100% de esta habilidad de este brawler. Así que bueno, vamos a pasar ahora con el top número 4. Chavales, en el top número 4 tendríamos a Bo, este brawler el cual hicieron un remake hace poquito, relativamente, obviamente. Y es el brawler Bo, luchador, es un brawler el cual lanza flechas, ¿y por qué está puesto este brawler el top número 4 de los más complicados de usar? Pues yo creo que está muy, pero que muy obvio. Este brawler lanza 3 flechas, si no me equivoco, ¿vale? 3 flechas, las cuales tú no puedes dirigir el rango de cada una, sino que son aleatorias. Ya como veis, he lanzado el rango que justamente da al robot entero y una de las flechas ha decidido irse a Pamplona. ¿Por qué? Porque el juego quiere. Por eso es uno de los brawlers más complicados de usar. A mí no me gusta mucho, pero como veis ahí le hemos apuntado perfectamente y sí le ha dado, pero en cambio aquí no le da, ¿vale? Son diferentes tips, diferentes cositas que es más difícil de dar. Como veis, estamos en auto-ein, la mayoría de flechas ni siquiera entran, ¿vale? No son 3 flechas que vayan consecutivas, sino que salen a la vez las 3, o sea, si son consecutivas, pero no van las 3 en línea recta, sino que como podéis ver aquí perfectamente, se van desviando de izquierda a derecha, ¿vale? No son rectas las 3 flechas. Entonces esto convierte a un brawler un pelín difícil de usar, ya que hay diferentes cosas que, bueno, dentro de una partida de supervivencia, pues esto te puede jugar una mala pasada. Aquí obviamente es un brawler muy gordo, bueno, si no nos quiere quedar pillado, y aquí obviamente le vamos a dar todas las flechas. Como veis, es más difícil de usar porque obviamente si apuntamos así, una flecha se nos va a ir fuera, pero si apuntamos a este lado, siempre van a entrar todas. Bueno, ahora mismo no, pero si apuntamos más para este lado, van a entrar todas, ¿vale? Esto es básicamente práctica, y por ello es un brawler más difícil de usar. Así que, bueno, también quiero avisaros, antes de seguir así con el vídeo, que si no os deis de acuerdo conmigo, me lo pongáis por los comentarios, y me pongáis vuestro top 5 brawlers más difíciles de usar, ¿vale? Me gustaría que todas las personas que estéis viendo este vídeo, me comentaréis abajo los top 5 brawlers que más os cuesta, ¿vale? Con los top 5 brawlers que más os cuesta jugar, que seguramente coincidiréis conmigo en la mayoría de veces. Así que, bueno, vamos a pasar con el top número 3. Y bueno, ya estamos con el top número 3, que sería Mortis, un brawler mítico, asesino veloz, ¿vale? A mí Mortis no me parecería un brawler para estar en top 3, sino incluso para estar en top 2 o top 1, ¿vale? Para mí Mortis es el de los brawlers más complicados de usar. Ojo, a mí parecer, ¿vale? Hay gente que es buenísima con Mortis. Pero, ¿por qué Mortis me parece los brawlers más difíciles de usar? Obviamente, no lo he puesto en top más altos, porque esto no está hecho según yo, ¿vale? Sino según diferentes foros. Y es porque es un brawler muy complicado de usar en cuanto a mecánicas, ¿vale? No es un brawler con el cual tienes que ir todo el rato a pusear, sino que sus ataques no solo sirven para atacar realmente. O sea, sus ataques son ataques los cuales usa para desplazarse, como veis, es para moverse más rápido y aparte quitar daño. Realmente no sé cuánto daño quita Mortis, lo vamos a comprobar ahora mismo. Pero es que este es un brawler para molestar. Este es un brawler, digamos, para tocar las pelotas un poquito al contrincante, ¿vale? Como veis, él quita 1170, es un daño muy excesivo, pero es que también la vida que tiene Mortis es bajísima. O sea, si básicamente estás cerca de un primo, le haces esto para atacar, porque es la única manera que tienes de atacarlo, porque obviamente en cuanto das el palazo te vas a mover hacia él, vas a morir. Ya sea un primo, un bull o una seli. Entre esos tres vas a morir 100% seguro. O sea, es que no puedes hacer nada. Entonces es un brawler muy complicado de usar, porque en estos casos tú vas a tener que dispararle y luego vas a tener que huir, ¿vale? Luego vas a tener que huir, volver a atacar, volver a huir, volver a atacar. Y es un brawler muy complicado de usar en cuanto a mecánicas. Para mí, de los más difíciles. Pero vamos, he estado leyendo y tal, y a la gente no le parece tan complicado, pero no porque este no sea difícil, sino porque los siguientes son más difíciles aún. Y aparte, chavales, deciros que esto es, según es complicado y según tienes que pillarle la mecánica, ¿vale? Pero no es que sean brawlers malos ni nada de eso, simplemente que son más complejos a la hora de atacar. Así que bueno, vamos a pasar ahora mismo con el top número 2, el puesto de plata. Y bueno, en el puesto de plata, en el puesto 2, tendríamos a nuestro brawler súper especial, Carl. Este minerito, bueno, no sé qué es, un topo, o no sé, es algo muy raro. Pero bueno, este brawler también es de los más complicados de usar, según este vídeo. ¿Y por qué es de los más difíciles? Pues yo creo que está muy, pero que muy obvio. Tiene solamente un ataque. Esto es algo que nos va a dejar muy en evidencia contra otros brawlers. Esto es porque hay gente que no sabe utilizarlo, hay bastante gente que no lo usa de la manera adecuada, y por ello está en este top, ¿vale? No porque es un brawler súper complicado, porque a mí, por ejemplo, me parece más complicado utilizar Mortis, pero es que este brawler le cuesta más a la gente usarlo y tiene sentido, ¿vale? Aparte, su ulti es muy buena, ya que con ella puede subir, dar daño a corta distancia, pero es un brawler complicadillo de usar realmente por su ataque único, ¿vale? La gente, pues lo puede usar contra las paredes, pero hay gente que no tiene ataque pillado. Como veis, aquí podemos sacar un montonazo de ataques contra la pared, pero eso son cosas que son difíciles de pillar realmente. Son ataques los cuales tenemos que pillar práctica y no es algo fácil de usar, ¿vale? No es un brawler algo fácil de usar, simplemente por el hecho de que tú tiras aquí y no puedes seguir disparando si te vienen de otro lado, simplemente es difícil para supervivencia. Por ejemplo, me viene uno por arriba, otro por abajo, disparo el de arriba, voy corriendo y el de abajo se me ha quedado sin balas y me ha reventado. Por eso es uno de los brawlers más complicados. Tienes que saber usar bien su único ataque, no desperdiciarlo y hacer que te vuelva rápido el boomerang, ¿vale? Porque si te vas alejando y te vas alejando y te vas alejando, como veis por aquí te vas alejando y te vas alejando, pues tarda más en recargarte, obviamente. Así que bueno, ahora sí vamos a pasar con el top número uno, el brawler más difícil de usar de todo el juego de Brawl Stars. Y sí, yo creo que con este brawler, el cual voy a enseñar ahora mismo, el 99,99999% de personas que estéis viendo este vídeo, vais a estar de acuerdo conmigo, de que es el brawler más difícil de usar, porque es que está más que obvio. Y sí, tenemos al brawler Tic, uno de los brawlers de los cuales más odio, me parece ridículo, inusable, y pobrecita bomba, pero es que me cae fatal, no sé qué me ha hecho. Y bueno, realmente no sé qué os parecerá a vosotros, me gustaría, ya sabéis, escuchar vuestras opiniones por los comentarios o por Instagram, arroba it's rubikai, que me podéis seguir. Y bueno, este brawler es complicadillo, complicadote de usar. Este para mí es el brawler más difícil, para la mayoría de personas también es el brawler más difícil, porque esto, ojo, que esto está basado en supervivencia, ¿vale? Avisar que este top está más basado en supervivencia, obviamente, este brawler, por ejemplo, yo que sé, en asedio, en atrapajemas, pues es muchísimo mejor que usándolo en supervivencia. Como veis, tenemos a un robot, ¿vale? Como veis, hay un robot. Le voy a lanzar el círculo justo en el medio, y vais a ver cuántas balas le dan. Le dan las tres, pero por ejemplo, si tú le das por aquí, ves que le va a dar, simplemente le da una, ¿vale? Y las demás bombas se quedan por ahí. Este es un brawler muy complicado, ya que su único ataque, bueno, tiene tres realmente, pero su único ataque es lanzar bombitas, las cuales molestan bastante, pero dar a tus enemigos, y aparte, realmente, hacerles daño, porque son muy fáciles de esquivar, pues puede ser una cosa muy complicada para ti, para la partida, no para tu jugador. O sea, estos, chavales, pueden ser bastante jodidos para ti, no para tu contrincante, que pueden esquivar muy fácil las bombas. Pero, por ejemplo, matar a un jugador cuerpo a cuerpo, te va a complicar mucho la jugada. ¿Ves? Yo aquí tengo un jugador cuerpo a cuerpo, si este fuera un primo o una Shelly, pues ya me habría matado. Tienes que saber usarlo desde lejos y demás, y aparte su ulti, no es que sea gran cosa, es muy fácil de destrozar, mil de vida, realmente, de dos balas se rompe. Aparte, este brawler, no lo tengo muy subido de nivel, pero, como veis, solo tiene dos mil trescientos de vida, de dos ataques de Mortis, por ejemplo, me mataría. Y por eso es un brawler de los más complicados de usar de todo el juego. No sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, ya sabéis, ponérmelo por los comentarios. Y también me gustaría que me dijerais a alguien en los comentarios, y el comentario con más likes, que me dijerais un top de diferentes brawlers, cajas, mapas, lo que sea, para traer a Brawl Stars. Así que, bueno, chavales, espero que os haya molado el vídeo. Si es así, dejar un like, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.